Buenos días amigos, miren aquí enseñándoles esta plantita que está muy hermosa, parece una rosa, pero pues no, no es, pero se me hace tan linda que dije, voy a enseñarles a mis amigos esta plantita que está muy bonita, su color está tan precioso que yo espero que les guste amigos, miren, que bonita, la verdad este, pues a mi me gusta enseñarles, pues así plantas que esta me la regalaron, y la verdad este, yo pensé que no me iba a florear o se le iban a durar poquitas sus flores, pero no miren, si me ha estado durando, miren, aquí, aquí se las enseño, que hermosa, voy a ver que más les enseño, miren amigos, hoy les voy a enseñar mis captusitos monstruos que tengo, miren que bonitos, ya, 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 ya tengo este, este, que ya está más grande, y ese otro, miren, que bonitos, tengo ese, y les digo y este, y este que está aquí, miren, a ver si les gustan, dejen, dejen, veo que más les enseño, miren amigos, este captus está a punto de florear, también se los enseño, que bonito está, miren amigos, este captus ya empezó a crecer, este, empezó a crecer porque ya se ve ahí la punta, ya este, miren, estaba ancho de abajo, pero como ya empezó, pero como ya empezó a crecer, pues ya lleva ahí su puntita, que eso quiere decir que va, va creciendo, aquí se los enseño, amigos, que bonito, también les enseño esta, esta planta tan chiquita, pero que se llena de muchas florecitas, muy hermosa, miren amigos, y les enseño mi suculenta tan enorme, que la tengo aquí, está bien bonita, y también esta, miren, que bonita, también está, esta plantita, y miren, aquí está un arbolito de chabacán, que me gusta mucho cuando empieza a retoñar, porque echa esos retoñitos de color rojo, aquí lo tengo, aquí lo tengo, a ver si un día lo, lo puedo plantar en el suelo, para que me, me dé chabacanes, y miren amigos, aquí tengo mi campanita, ese, ese que va sonando, es el que vende pan, por eso se oye esa corneta, pues ahora sí que son los sonidos de, de aquí, y miren, ahí les enseño, que bonito, miren, aquí les enseño mi sabila, que como ya la puse en sombra, este ya va, ya está más verde, es de esa sabila pequeñita, miren, aquí se las enseño, y miren, aquí les enseño este cartucito, que ya empezó a crecer, miren, que bonito, su punta es rojita, está muy bonito, miren este también, que bonito está, lleva muchos hijitos, y miren amigos, mis nopales, que bonitos, y me sigue, dando nopalitos, se los quito, y me sigue dando más y más, bien bonitos, miren amigos, aquí como les digo, empieza a dar más nopalitos, no deja de dar, si uno se los quita, le sigue dando, y pues aquí lo tengo, y miren amigos, pues aunque sea, creo que dos flores, me va a dar este nopalillo, porque tenía más, pero se le fueron cayendo, se hacen así rojitos, y se les cae, a lo mejor y estos dos, si me abran, luego les digo, y miren amigos, esta también, que bonita, aquí se las enseño, y miren amigos, esta también, ya no se las había enseñado, pero miren, que bonita, hasta parece que en la punta, tiene estrellas, parecen unos bastos, pero, crece muy lento, porque ya desde cuando la tengo, y eso es lo que lleva, ella, pero, les digo, que lo que más me gusta, es que parece que tiene, unas estrellas, parejas, como les digo, como bastos, o algo así, y miren amigos, este cactus, que chistoso, se fue, era del día abajo, no más, y después, hecho esos tres, muy bonitos, miren amigos, aquí está otro, cactus crestado, que está también, muy bonito, está creciendo ahí, está precioso, y se los enseño, y miren amigos, este está aquí floreando, también muy bonito, y ese, con unas espinas, muy largas, que también, se ve muy bonito, este también, y esa, cholla, que está ahí, bueno amigos, espero les guste, este pequeño video, suscríbanse, y denme like, hasta un nuevo video, bye, bye, Adiós.